Saludos a todos los que estáis en casa, delante del televisor, da gusto veros, a mi lado está ya Paco González, para contaros detalles. Hola Manolo, aquí estamos otra vez para darle vidilla al partido, vamos al lío. Ahora vamos a ver al Wolfsburgo, que tendrá como rival al Fortuna de Usseldor. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. El Fortuna de Usseldor supo hacer valer su condición de local en su último partido y se impuso en el choque en el que se enfrentó al Eintracht de Frankfurt. Fue un resultado muy ajustado Manolo, 1-0, no andan finos de cara a puerta y me resultaría extraño que hoy pasaran del empate. Tienen en la pantalla el 11 del Wolfsburgo y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo, van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. No voy a ser yo, Paco, quien les juzgue, pero si tengo que calificar a este equipo es de los que mete el autobús en la portería. Hombre, yo no diría tanto, pero sí es verdad que ceden toda la iniciativa al rival, pero cuidadito, que ha habido equipos que así se han llevado Champions y hasta Eurocopas y Mundiales. Todo listo, arranca el encuentro con los comentarios de Paco González y un servidor. No se confundan. ¡Tira a Arna! ¡Uy, por qué poquito no pudo ser! Sigue el empate en el electrónico. No queda nada más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Hombre, su primera parte, Paco, no es para el recuerdo, aunque él tampoco ha estado muy mal. De momento ha aportado muy poquito. Si piensa jugar igual en la segunda parte, lo mejor que puede hacer el entrenador es cambiarle. Comienzan los segundos, 45 minutos. ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Qué volea! El árbitro pita a córner, un gol ahora besaría el empate. ¡Buen intento! ¡Hennings! ¡Ojita el disparo! ¡Excelente tiro! ¡Gol! 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 ¡Uy! Este gol abre la late puede ser la clave. ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando, buscando el gol ¡Y tira! ¡Gol! ¡Madre de mi vida! Acaba de empatar Ni para ti, ni para mí Finalmente para los dos El partido acaba en tablas Y me imagino que nadie se va Ni contento, ni triste ¡Gol! ¡Gol!